Gracias por ver el video. Estoy en contacto, estoy conversando con el analista político Julio M. Chilin, un máster en ciencias políticas y quería hacer ahora un cambio de tema totalmente radical. Quería referirme a una declaración que ha hecho el señor Miguel Díaz Canel en Cuba. La hizo hace ya algunas semanas, la hizo supuestamente en un círculo cerrado del Partido Comunista de Cuba. Este señor se perfila como el posible sustituto de Raúl Castro en la presidencia de la isla comunista. Y lo que ha dicho, que me imagino que se ha filtrado a propósito para que todo el mundo lo conociera, es realmente de una posición de talibanes. De talibanes. O sea, los cuentapropistas para él son personas que le están haciendo daño al proceso revolucionario. Las inversiones extranjeras en Cuba tienen que ser minuciosamente estudiadas porque el objetivo final es destruir a la revolución. Los acercamientos de inversionistas de Estados Unidos con la isla tienen como objetivo final destruir a la revolución. Y yo me pregunto, ¿este tipo de discurso para quién va dirigido? ¿Se cree el señor Miguel Díaz Canel esto mismo que le está diciendo? ¿O está tratando de aplacar a los talibanes, todos mayores de 80 años, que pertenecen a la generación histórica, para que no vayan a pensar que si él toma el poder va a haber cambios en la isla? Lo que está mandando es un mensaje como diciendo, si yo tomo el poder, que va a ser un poder entre comillas porque el poder es el partido, sencillamente todo va a seguir igualito, como la canción de Panchito de Rizet, el cuartico seguirá igualito. Para abordar este tema me llama la atención que han caído en desgracia dos promotores de las relaciones con Cuba. El señor Hugo Cancio, que se pasa la vida yendo a Cuba tratando de hacer negocios, y el señor Carlos Saladrigas, que también es un hombre que pretendía hacer negocios con Cuba. De ellos dos habló Miguel Díaz Canel. Hugo Cancio publica una revista online que se hace aquí en Estados Unidos, pero que responde a los intereses cubanos. Contrata periodistas cubanos, independientes o no, y les paguen dólares. Y por supuesto los periodistas cubanos prefieren trabajar para esta revista que no para las revistas oficialistas. Ha dicho Díaz Canel que Hugo Cancio sencillamente está sobornando a la prensa cubana y que atacan demasía a los valores de la revolución. Doy por descontado que esta revista pasó a mejor vida. Y doy por descontado que el señor Hugo Cancio ha caído absolutamente en desgracia, como doy por descontado que Carlos Saladrigas ha caído en desgracia también, porque considera el señor Miguel Díaz Canel, que no es él, es justamente el poder detrás de él. Me estoy refiriendo a Raúl Castro y a Susa Cláteres. Consideran que Carlos Saladrigas, el objetivo final que tiene, promoviendo inversiones en Cuba, es destruir a esa revolución. ¿Estás tú de acuerdo con eso? Completamente. Mira, el régimen tiene una clara historia de utilizar a personas que consideran que promueven sus intereses y lo utilizan hasta el momento en que ya no los consideran necesarios. Y después, precisamente, esas mismas personas, esas mismas personas las echa para adelante, las destruye, que busca aniquilarlos porque los consideran, no los dejan irse en paz en, digamos, un tipo de jubilación, sino lo necesita destruir. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Ya la dictadura castrista se siente lo suficientemente cómoda en su relación con los Estados Unidos como para no necesitar a estos dos individuos que han estado a la vanguardia de buscar el acercamiento entre los Estados Unidos y la dictadura castrocomunista, pues ya no lo necesitan porque ya estorban. Porque al final del día, ninguno de los dos son parte directa del aparato político. Entonces, ya sirvieron sus funciones de, digamos, de introducción para el calentamiento de las relaciones y se siente lo suficientemente seguro que no va a haber una perturbación. Tal es así que se atreven hasta dejar sordos a personas en la embajada estadounidense. Los Estados Unidos no hacen nada. ¿Qué más señal quieren ellos de la inercia norteamericana ante esta situación? Pues es necesario deshacerse y desvalidar las acciones de estas personas que estuvieron entre los primeros en hacer el trabajo duro y sucio para que los Estados Unidos aceptaran y vieran al régimen con otro rostro y ahora se quiera deshacer. Por un lado, porque es que ya el papel de ellos, pues entonces entrarían en un terreno que ellos no lo necesitan porque la economía cubana sigue siendo propiedad, según lo ven ellos, del poder político. De manera de que ningún tercero, aunque haya servido a los intereses, tiene cabida ahí. Con referencia a Hugo Cancio, que tiene esta revista que se llama Uncuba, voy a citar lo que dijo. Le vamos a cerrar la plataforma y que se arme el escándalo que se quiera armar. Que digan que censuramos. Aquí todo el mundo censura. O sea, esto es desembozadamente. Y con referencia a otras conquistas que presuntamente se habían adquirido con la presunta apertura. Dijo, hay una avalancha de propuestas con contenido subversivo que todos los días están siendo analizadas. Esta es la cosa del paquete. Las redes Wi-Fi ilegales. Los negocios particulares con referencia a los años 50. Le molesta que pongan en un bar una fotografía de los cigarros partagás o de algún actor que fue época de la república. Hasta eso le molesta. Esto demuestra, por otra parte, una fragilidad tremenda. O sea, si un cuentapropista puede remover esa revolución histórica, anda muy mal esa revolución. Si una revistica o una revista, no quiero sencillamente denostarla, puede remover a esa revolución, anda muy mal esa revolución. Pero evidentemente este señor está apostando a que los talibanes que dirigen y son el verdadero poder en Cuba se sientan tranquilos si él llega a la presidencia del país. Es así, es así, Daniel. Mira, un régimen como el castrista se mantiene en el poder por el uso del terror, por la represión. Y ellos no pueden tolerar, en cierto sentido, la libre expresión de dejar que se demuestre una realidad del pasado. Ellos han ocultado el pasado, lo quieren redefinir, rediseñar para presentar la mentira del futuro. Entonces, esto es perfectamente lógico. Y el hecho de que Díaz Canel sea la figura que esté anunciando esto, pues también tiene un propósito para esos que andaban con sueños. Con cantos de sirena. Correcto. Que él era el individuo que podía introducir el famoso Adolfo Suárez de Cuba. Correcto. Ni lo sueñen. El Gorbachev de la Unión Soviética. Es un títere más de una maquinaria que está ahí y está, o sea, con una fijación inmóvil acerca del futuro. Te agradezco mucho, Chilin, haber estado con nosotros en el día de hoy con temas tan sensibles como los que abordamos en estos segmentos, en dos segmentos. Gracias a ti y que tengas un buen fin de semana. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.